Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Ahí está Memo. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahí, dale! ¡Ahí! No, al revés, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Banda! ¡Morífico! ¡Morífico! ¡Me voy a comer, me voy a comer! ¡Manda, banda! ¡Uy! ¡Morífico! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Fuera, ffa! ¡Va, viva! ¡Morífico! 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 ¡Pues no a los que les hacen! Ahí está, mira. ¡Bien! ¡Vamos, equipo! ¡Banda! ¡Oh! ¡Banda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Bájenle los pisos, hijo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, ya que ya pasaron los 25 puntos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!